¡Hola, amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, porque hoy se ha anunciado la fecha oficial del Match Point Tennis Championships, el 7 de julio, y además será gratis. Sí, gratis para todos los usuarios que dispongan del Game Pass de Xbox. Ya sabéis que en PC también se puede. Con lo cual es una gran noticia para poderlo probar sin coste alguno, sobre todo por la mala pinta que al menos yo le veo y que en vídeos posteriores os detallaré. De momento estáis viendo el nuevo tráiler sin sonido, pero en unos minutos os lo dejaré completo. En cuanto a la fecha, sí, se ha retrasado. Seguramente a la fecha prevista de Nintendo Switch, ya que ahora, el 7 de julio, saldrá en todas las plataformas actuales y simultáneamente. También con el Game Pass, que como digo, no solo es una buena forma de obtenerlo gratis, sino también de atraer al nuevo público y mantener por más tiempo el online, que como ya expliqué en anteriores vídeos, tendrá crossplay, o sea, juego cruzado entre plataformas. En cuanto al retraso, lo veo lógico, aunque podrían haber mejorado la fecha, pues el 7 de julio ya ha comenzado el gran slam de hierba, y en mi opinión sería mejor sacarlo el día 1 de ese mes, para aprovechar así las dos semanas del torneo y hacer mucho marketing. De todas formas, me he enfadado un poco con este retraso, porque el día 22 me confirmaron que el juego seguiría saliendo en primavera, para que 4 días después se indicara este retraso. De todas formas, este retraso le vendrá bien al juego, ya que con todo lo visto, inclusive este nuevo trailer y la demo que sigue disponible en Steam, el juego pinta bastante mal. Pronto hablaré de esto en próximos vídeos. Por último, no hay nada oficial en cuanto al precio de venta, ni de la edición especial que seguramente tendrá, y que comenté en el vídeo anterior. En cuanto salga alguna noticia más, os la haré llegar lo más pronto posible. Mientras, podéis disfrutar de la gran serie que tenéis y que subo a diario, el modo carrera del Top Spin 4, en modo experto y con Carlos Alcaraz. También podéis pasaros por el Discord de tenis, os dejo los links en la descripción. Muchas gracias por vuestro tiempo y apoyo, un saludo y hasta más ver. Adiós. This is tennis at its guaranteed best today. It's nice to have you with us. We'll have a blast. ¡Suscríbete al canal!